En esta esquina, FITMIX 07 GAMING Y en la esquina TÁCNICA, EL ENFORCER 6 RODRIGUEZ Y en la esquina EL GARENTE, ISMAEL LA CUMBRE FLORES Y EL LUCHADOR FRUSTADO, VAL TORRES Y ESTO ES AL RAS DE LA LONA La que hay, Corillo, le saluda a su amigo el Valtorro Y usted sabe, el fanático que más sabe luchar libre El padre luchador frustrado, Corillo Eso se acerca donde van a poder ver por qué se va a acabar ese nombre Ya no voy a ser el frustrado, voy a ser el verdadero luchador Pero eso viene a los 5000, así que sigan suscribiéndose ¿Quién me acompaña, Corillo? Usted sabe, parte del Corillo de la Lona Porque tenemos al Chan que está ahí que con Nicky Jam pejeando Y que con Nicky Jam Allá en Florida Está buscando la combi completa de Nicky Jam Así que vamos a dejarlo que va a cine por allá Tiene hasta mañana para aparecer y dar las previsiones Porque si no, pierde el título Así que, y Isma pues Se quejó el mío aparentemente Siempre nos hace lo mismo Quiero decir, ¿de quién me acompaña? Dicen que ya me pasó en el Delgín Y tú dices, qué clásico Oiga tanto que ya me pasó el juego Le di como tres días de ventaja De ventaja Para que se cubre ¿Y quién me acompaña? Dicen que el presidente Usted sabe, me hiciste una cartelera con el barco, Orillo Saluden ahí, mi gente Orillo Orillo, que es la que hay Orillo, dímelo, Fifi Ah, espera, espera Orillo, que es la que hay Saludos a todos Como siempre digo Dale Palmetazo a la campanita Y dale superkick Al botón de suscribirse, Orillo Y gracias por el apoyo Me lo digo Si sos así, Corillito Díaz que el presidente por acá Estamos aquí de vuelta Isma Dando el mío Que es lo que te pasa a ti Despiértate, muchachos Que estás ahí pegado Despierta, Corillo Así mismo, Corillo Ya estamos aquí Una vez más Y como esto es una vez más Lauer Week ¿Por qué? Porque vamos este sábado, Corillo Sí Este sábado Para mi casa Miren, miren, miren Ponce Ciudad de la historia No, no, no No, no No, no No Viste, ¿sabes? Vamos para allá De donde salió Ñejo Así que Ponce En la Salvador Díjole En la playa de Ponce Corillo Vamos para allá Para los TV tapings del agua Y Diego Esto no son cualquier TV tapings Gente Precio 12 pesitos 12 pesitos Así mismo Y tú puedes creer Que el hindsight Es los mismos 12 pesos Para las primeras personas Que lleguen Hasta que se llenen Papi Ah, no, no Mano, ves Esas son las cosas Cabrón Esas cosas Hay que aplaudirlas Del agua Sí Porque en verdad Están llamando al fanático O sea, el fanático De la lucha libre Es como que ven O sea, cabrón 12 pesos Y tú estás ahí sentadito Al frente Y sale la televisión Puede salir En televisión Hay que ir Mano, qué mierda No estoy allá Los boletos Los boletos Van a estar a la venta En la boletería Desde las 4 de la tarde Ya los van a tener A la venta La misma salvador No van a estar online Sí No, tienen que llegar allí Para comprar sus boletos Tienen que estar temprano también Porque no va a haber Rinsay Sino que No va a haber boletos Rinsay a la venta Pero sí va a haber Rinsay Si llegas Desde el de los primeros Te vas a asuntar al frente Por los mismos 12 pesos Por los 12 pesos Oye, están rompiendo Así mismo es, Corillo Y el tema de este video Corillo Es eso mismo, Corillo Laue Mirando Hacia el futuro, Corillo Laue mirando Hacia el futuro ¿Por qué? Porque Laue ahora mismo No solamente Es la compañía Que nos está trayendo Cosas diferentes Y cosas que el fanático Borico exigía Como una buena escenografía Con luces Y sonidos No solamente eso, Corillo Sino que ahora Mire El sábado En los TV tapings Tienen televisión, Corillo Lo que le hace falta A muchas compañías Para darle el joquetazo Y volar Laue lo acaba de conseguir Corillo Televisión en punto 2 En horario prime time A las 8, ¿verdad? A las 8, ¿verdad? A las 8, ¿verdad? O sea, ¿de qué estamos hablando, Corillo? ¿De qué estamos hablando, mam? Oye, Val Te tengo una pregunta Dímelo Entonces, ahora Laue Si se puede Poner en carrera Con WWE Porque ya tienen TV tapings Y WWE También Tienen canales Pero Ya sabemos Lo que está pasando Con WWE En cuestión de fanáticos Mami Lamentablemente WWE Si no se busca Un peso Contra el agua Ahora mismo Volvemos a lo mismo Es la compañía Que va subiendo Que tiene el talento Joven Que se están tirando Unos luchones O sea Porque tú vas al agua Y tú no vas a ver Una lucha bujía De 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 palmetací Y yo necesito Aquí No Papi Esta gente Viene a jugarse El show Como lo hizo Mai Mendoza El escorpión Contra estar Hoy Hoy Es Peluznante Esa gente Se subió Allá Donde están las luces Y a darse Y a darse Tirarse Mesa O sea La caída ¿Qué hizo? El 630 ¿Verdad? El 630 Loco El 630 Es la primera vez Que se ve Por un luchador boricua No Como dato curioso Me puse a buscarle En los libros Y el primero fue Justin Dynamite Uh Que se dirá Un 630 Sí Un 630 Y lo reposteó También el mismo Olmo Él diciendo Como que Ah Mi respeto a Dynamite Fue el primero Muy bien Muy bien Viste Eso es lo que Fifi ha dicho Este muchacho Tiene una visión diferente Mira como Olmo Reconoce Que él no fue el primero Eso es así No viene a honcar Así que Tú ronca Hasta que alguien te diga No yo fui el primero Si tienes pruebas Pues ya no puedo honcar Exacto Y ya Y eso fue lo más Lo más Lo más chévere Que puso el video ahí Claro Pero papi Son dos nada más Son dos O sea Que está Está cabrón como quiera Pues ¿Sabes? Son los únicos dos Que lo han hecho Y tú sabes Todas las vueltas Que hay que dar Por un 630 En la primera Estoy mareado Mira muchachos Yo me maría Allá en las montañas Imagínate Mira Marro Te pregunto a ti Porque mira Tú estás Afuera Tú no estás aquí En Puerto Rico No tienes La dicha De poder ir A las carteleras Y presencial Eso en vivo Pero sabes Lo que está pasando Porque número uno Estás bien metido Viendo las redes Del agua Y número dos Ya has visto Todas las entrevistas Y has estado presente Como la voz misteriosa En la gran mayoría De los luchadores Que hemos tenido Del agua Ahora tienen televisión Si Billy Fifi Fuera el dueño Del agua Si fuera El general O fuera El Orlando Colón ¿Cuál fuera El siguiente Movimiento estratégico De Fifi Para que el agua Siguiera subiendo Y proyectándose A ser La compañía Número uno De Puerto Rico Yo creo que Ahora Ahora con la televisión Lo que ellos Se tienen que enfocar Más es En historia Tiene que ver Historia O sea Para que el fanático Que no la sigue Tanto Porque ustedes La siguen Y del güey O sea Pero el fanático Que no la sigue Tanto Cuando ellos Tengan Coño Esta xiñita Estos dos Se están ahí Dando Que se yo O sea Eso es lo que ellos Tienen que hacer Empezar a hacer La historia Y construir Y bien importante Bien importante Que den a conocer El talento Nuevo Eso Porque la compañía Tiene un montón De talento nuevo Que mucha gente No sabe quiénes son O de dónde empezaron Para el futuro Por eso Hicieron las generaciones Pasadas Que no pasaron La batuta Exacto Exacto So Y mano Y eso está chévere Del agua Porque en el agua Se ve Que los chamacos Aunque son Casi todos jóvenes Porque no son Súper jóvenes No son viejos Papi 19 años Lo que tiene Pero tienen la mentalidad De que quieren ayudar A esas nuevas estrellas Que están subiendo Esta Roger Fue uno Que cuando ustedes Lo entrevistaron Era eso Se sentía eso Se sentía que Él ya Estaba dispuesto Como No que la pase Pero En su momento Pasarla Por eso Por eso Pasarla Es como que Cuando me toque La paso Y ya Exacto Porque la vieja escuela Nunca lo hizo Ninguno lo hicieron Ninguno Ninguno Nadie Eso es lo que tiene que hacer La web Historia Y que dé a conocer Su talento Nuevo Y que los exponga Exacto Yo creo que un punto Muy importante Y yo sé que están empezando Pero siempre lo he dicho En mis videos de resumen Del agua Y de las carteleras Ya es hora de que saquen Unos títulos mundiales En pareja O sea La gran mayoría De las luchas Importantes O los main events De los eventos del agua Han sido luchas en pareja Y no hay campeonatos En pareja Ni siquiera existen O sea Yo sé que primero Están queriendo construir Al mundial Y está chévere Porque pues Paso a paso Pero No sé Pienso que están perdiendo Una oportunidad chévere Ahora mismo Si tuvieras que se llevar Meca Wolf Y a Bestia Como campeones Estaría Súper brutal Pero quizás Es un torneito Como lo que están haciendo Exacto Debe ser el próximo paso Debe ser el próximo Yo me imagino Que tan pronto Coronen al ganador Del heavyweight Sacan los otros dos títulos Y están los títulos en pareja Ahora vamos para el torneo Exacto Exacto Dianillo Este Que podemos esperar En Ponce Que tú por primera vez Vienes a disfrutar En Ponce De una cartelera Ya lo más cercano Tuviste Juanadía Pero vienes Para la casa De nosotros Que sé que se va a llenar Porque sé que el área azul Estaba pidiendo Una cartelera Buena En Ponce Y ahora Corrido la tienen Es cuestión De que vayan A podiar Así que Ah Y por decirlo Porque vienen Unos encuentros Súper Súper duros ¿Cuál encuentro? ¿Cuál encuentro? Dile a la gente Pedro Portillo Contra Fará Contra Fará Sí Sí Y va a ser También Por la calificación A los campeonatos Del agua O sea Que gane Dentro del torneo Sí Sí O sea que Portillo Tiene bandeja de oro En las manos Ahora mismo Entró por ahí Rompiendo puertas Eso es así Sí pero Eso es así Hay que tener Pendiente a algo Hay que ver Dónde en el mundo Como decía Carmen San Diego Está Alberto El Patro Y él la meten en cojones Porque Porque si Alberto El Patrón Está en Puerto Rico Corillo Yo creo que Pedrito Portillo Se puede llevar Una sorpresa En los títas Y piensan Esa lucha Esa lucha Esa lucha Va en el evento En el evento próximo En el próximo En el próximo Sí Sí Vamos a tener Vamos a tener También A Olmo Contra Baltazar Bruno Yo te lo digo Desde ahora Desde ahora Esa lucha Puede ser la lucha De la noche Sí Yo estoy 100% De acuerdo Porque el macheo Está chévere Está súper Cabrón O sea Sí 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 Cacho Loco Puede ser un luchón De verdad Puede ser un luchón De verdad Tiene Tiene Todas Las piezas Las piezas Mesociarias Bueno Te imaginas Que Baltazar Sin cojón Y tal El muso Que estábamos Hablándolo otra vez Se tira un mulsor Seguilla Loco Porque se tira Un centombón Y que Un grandote Loco Lo under taker Lo under taker Por encima La tercera Para afuera Eso sí Cabrón Si haces Esa pendeja Ahí sí Que yo Papi Hay que tirárselo Cabrón Cabrón Este Puede Puede tirárselo Pero Olmova Necesita la ayuda De Cacharlo Sí Claro No lo va a cachar Solo Loco Este Del West Side Mafia De Tabu y Morgan De Tabu Exacto Exacto Que saigan Como ayudarlo Y que venga Este Baltazar Oye No porque saigan Como darle apoyo Y por eso Por eso Cacho loco Pero Claro Loco No te pongas A practicar Ahora eso Baltazar No seas loco Pero quizás Es algo Víquen Exagerado Corillo Esa lucha Está mala Para Diego Y para mí Porque A quién vamos a ir Mano Son pájanas Cabrón Que gane Mejor Que gane Mejor Si no Que no vaya A ganar El nuevo G100 apodado Que le pusimos Aquí en el Jard de la Loma El Dios de los Powerbomb Puede ser Oye Porque es que Ah Y como dijo Él en la entrevista Si el público Sigue pidiendo Powerbomb Powerbomb Él va a seguir Repartiendo Eso que Ay Dios mío El mojo Por encima Yo Ay Olmito Tú lo que Pesas son 170 Libres Hijo mío Te va a doler Un Powerbomb De ese macho Loco Que Olmó Se tire en un 630 Y ahí mismo Lo cogen La Powerbomb Ay Ay Bueno Puede ser La lucha La noche Puede ser La lucha La noche Definitivo Hay otra Por ahí Que va Yo sé Que esto También va De qué Hablar Va La revancha Del Cuervo Con Riviero Y había Lo malo No puedo Creerlo En Ponce En Ponce Es una cartera De show Oite Billy Esa primera Lucha Papi Vi el blog Vi el blog Del Cuervo Y él puso Un par de cantitos Y Que estuvo bueno También Dele empalle Y suscríbanse En el Cuervo No y después El Cuervo Cuando se acabó La lucha Este Nos dice Nos dice Bastrich Como que cabrón Le dijimos Como que cabrón Te estás dando De verdad Que nos encojonamos Un poquito Sí Sí Se dieron de verdad Se dieron duro Cuando Cuando él se trepó La tercera cuerda Que el Cuervo Lo que iba con la suplex Pero se la dio En la cuerda Y quedaron En la cuerda Luego un desastre Bueno Como la que Exacto Quedó como la que Hacen Kevin Owen Que lo tiran Como de ladito Así Pero ahí Se dieron Mira Y entonces JC Jax Tiene lucha En su casa Sí Tiene lucha Y va a ser Revancha Uji JC Jax Contra John Justice Y Alfredo Menies De la cadena Definitivamente Para pisar la gana El J de la gatita El conseño JC Jax Es hora de que Se quite ese Ese golpe ahí Y está en su casa Mano Este Verdad Para que no sepa Estamos hablando Esta semana Bien pendiente De JC Jax Porque Había sufrido Una dislocación De su hombro Este Pero gracias a Dios Nos dijo Que se lo acomodaron No es la primera vez Que lo coge O sea que Ya otras veces Le ha pasado Que es cuestión Que se lo acomoda Y vamos para adelante Eso es lo bueno Tener 18 años Que se cura Lógate el hombro ahora Cabrón Para el hospital Dos meses Dos meses Y terapia Tres años en terapia Sí Y él se va a acomodar El mismo Desde para el carajo Cabrón Como el de la película ¿Cómo se llama esa película? Eso te iba a decir ¿Qué película era? Mel Gibson era ¿Era Mel Gibson? Sí Que se ponía Lala Little Weapon Little Weapon Esa misma Little Weapon Que se ponía Lala El Jack ese Y se el disloca Malón Ya estaba Cabrón Ya estaba Ahí Mira que niño Pero nada Mi gente Entonces Anunciaba Ya no había Más ninguna La Jayce La de La de Y la de Queda una Queda la de Meca Wolf Meca Wolf Papi Pero es que esa cartelera Vete pa'l carajo Y el debut El debut De 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 macho Sí 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 Del macho Navarro Meca Wolf Ah Del macho Navarro Ah Ok Ok Claro papi Va a estar caro Sí porque el macho Navarro Estaba Este La cartelera Puesto para la cartelera Pasada Pero tuvo un conveniente Tuvo algo ahí Familiar parece Y no pudo Asistir Y le toca ahora Así que Papi Esa cartelera Va a estar En paquetas Esa cartelera Promete Corillo De verdad Que sí Mira Corillo Este Hay algo bien importante Aquí Antes de terminar Si usted viene Para Ponce Si usted quiere venir Con sus tenis Así Cajalá Así que esos tenis Brillen Pero de una manera Usted viene Para Ponce En Ponce Están las gatitas Y hay que Estar siempre Heavy Papi Solamente hay un lugar En donde usted puede llamar ¿Dónde es Diego? Explícale a la gente Para que entiendan De una vez G Clean Ice Mi gente G Clean Ice Yo iba a estar Este sábado Va a estar en Manatiz Ok Ese combate de Manatiz Si quieres tener Tus tenis Así calados Tírala G Clean Ice Que va a estar En la Acrópolis Allí mismo Se los pueden llevar Y lo cuadran Y ya está Y si le dices Que vas del equipo Vas de parte Del Val Torre Y de Arranca 10% De 10% De Papi Están 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 Mi gente G Clean Ice Ahí mismo Ese mismo G Clean Ice Así lo buscas Se suscribes Y le sumas Por allá Lo bien val Necesito que me limpie 10 paredes Y están ahí Cogiendo polvos Echalos para acá Papi Con 10% De descuento Cada uno A nombre De Al Jard De la Dota Y es que Ver la diferencia Ver la diferencia No es que Una limpiecita Ahí Boba No Tú ves la diferencia Corillo Tienen que ver las fotos Si entran a Instagram Y ver las fotos Cabrón Parecen tenis nuevos Tenis de casa Cabrón A veces yo me pregunto Las fotos que él pone Y yo digo Ya loco Estos cabrones En serio Que le llevan los tenis Al chamaco Cabrón ¿Qué hacen con las Jordans? Cabrón Explotar Explotar Cabrón Las Jordans explotan Hasta mal no poder Cabrón Y Embachar Jodía Y pobre Tiene que joderse Para limpiar Las putas tenis Cabrón Si no pasa eso No cobra Es verdad Es verdad Siguen bachando Las tenis Que se jodan Y las tenis Y las tenis Que uno votaba Porque uno decía Ah O sea mancha No le va a salir Y papi Un montón Del bajo El amarillo Esa Las tenis Blancas Bótala Eso no sale Bótala El hielo Te las pones A brillar Yo tuviera todavía Mis pipen Cabrón Las voté por eso Porque uno le sale El amarillo Cabrón Tuve que botarle Las pipen Y ahora las Aje Y las manos Está caro Y ahora las pipen Te valen como Doscientos Cincuenta Doscientos Cincuenta Pesos Las negras Siempre las he querido Y las sufrí Y las sufrí Pero eso es también Cariño Pero tengo que darles Una buena noticia Antes de terminar Mi gente Aunque usted no lo cree Ya no está solo En esta jugada Cariño Porque tenemos Un nuevo auspiciador Cariño Coriño Y nuestro nuevo auspiciador Es Nada más y nada menos Que uno de la casa Papi Mi baja favorita Mira la mía La mía Donde yo voy La gendeta Cuando la doña Me deja salir Lo acepto Lo acepto Los compadres Barangre En el Bajo Maduro Los duros Los duros El mico volador El mico volador Los compadres Barangre Mi gente Mire David Un ex fanático De la lucha Papi Porque es que Tiene que ser fanático De la lucha Para anunciarse De la lucha David Los compadres Mire La mejor comida Las mejores bebidas Trago exótico Mire El ambiente Como usted lo quiere Música en vivo Algunos días No, no, no Esto está Los compadres Barangre Papi Carrucho Este Bueno Hasta langostas Tiran allí A la mantequilla Y toda esa cabrona Chacho Eso está En el mejor sitio De todos Los compadres Barangre Corrió El nuevo pisebol De la luna Después del agua Podemos tirarnos Para allá arriba Papi Salimos del agua Y por los compadres Que nos vamos Cogemos una jartera allí Nos saltamos Mira papi Allí ahora mismo Son fritos Tienen que tener Hasta ya Y es frío Y frío No sea tan Sacho Una chulería Para mí una chulería En Ponce En Ponce Hace calor En todos lados Estate quieto Te viven bajo cero En bajo cero Allá en En los médicos En Ponce Ahora mismo Está en 95 Cómodo Cómodo Ahora mismo En 60 En Keralim En 60 Pensando Ya Pero cariño Pero nada Ya usted sabe Nos vamos despidiendo Así que vamos A las redes sociales Pili A mí me siguen En FIF07 Gaming En Instagram En Youtube Ya tú sabes Dale like Y dale para allá Cabrón Así mismo Y el sábado Puñetas Sumbense para allá No sean así No se queden encejados Ya se acabó el COVID Vídate Sumban para allá Había verdad Espérate Todavía Que quieren Vacunación Y todo eso Todavía Porque Al final de este mes Viene la nueva orden ejecutiva Y ahí es donde yo entiendo Que se van las mascarillas A coger por saco Ah pues Ah pues Llévense Su tarjeta de vacuna Y llegan temprano Para que se sientan En Rinsay Por 12 pesos Ay Por 12 pesos Papi Van a tener que mandar A alguien Que cumbele los asientos Allí Es lo que nosotros Siempre llegamos Van a tener que llegar Temprano Y yo Suma tus redes sociales Ahí Porque el combo De ellos DSK Underscore Presidente En Instagram DSK El Presidente En Facebook Y este sábado Vamos por encima La web TV taping El primer TV taping De la compañía Como tal Va a ser en Ponce Corillo Era en la casa De la rata De la lona Así que vamos a apoyar Ustedes lo pidieron Ya se le dio 12 pesitos Como dijo Fifi Mira Súper económico Y llegue temprano Para que coge el Rinsay Y nos guarda Cuatro espacios Y coge el Rinsay También para nosotros Cuatro Si nos guarda el Rinsay Y no llegamos temprano Mire Le aseguramos Le aseguramos Que sale bojacho de ahí Y no tiene que pagar Pero guarda la silla Me tengo Antes que digas Tu jefe Te tengo una pregunta Una pregunta Ahora con Con el agua Que se ve Que las cosas Le están saliendo Bien O sea Que Que tiene Ha tenido suerte Divina Como digo yo Que las cosas Le están saliendo bien Están trabajándolo bien La igua ¿Está apretada O no? Está apretada Diego Está apretada Va apretada Pero están dándose Cocotazos los dos Sí, sí, sí Aquí Aquí hay una 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 ficha del tranque Una Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí Y no es Mira lo que te voy a decir No es Ni la historia Porque igua tiene historia Igua siempre lo ha llevado bien Me lo vende bien Yuto y todo Hay una Ficha del tranque Y se llama La Pepín Cestero de Bayamón Cuando la Pepín Cestero de Bayamón Abra Ya sabió Tiene como Diez fechas Cogidas ahí Cuando esa pindejada Esa es la casa Bien A la casa Claro Esa Loco Eso nunca se va así Obvio Y si él logra Y si él logra Que por lo menos En Bayamón Pase eso otra vez Loco Ya Ya no tiene que buscar más nada Si vuelve Vuelve a quedar La compañía del año Obviamente Y sería La guerra de los estadios Porque como estamos viendo la cosa El Quijote Morales de Bayamón El Quijote Se convirtió en la casa Del agua Así mismo es Y meten Mil a mil doscientos personas Por cartelero también No han fallado Exacto Están Ahora mismo Ahora mismo Están libres Porque Eso es lo que están metiendo Entre mil doscientos A mil trescientos fanáticos Ambas Ambas compañías Digo Igua Siempre y cuando sea Un evento grande Si es un evento De taping o algo Pues Se aguanta En las ochocientas Setecientas Nuevecientas personas Calculando nosotros ¿Verdad? Eso es cuando llegamos Cuando nos hemos dado Un par de palos Puede ser que veamos Vemos dos mil doscientas personas En el estadio Esto está lleno De rotado Corillo Esto es el Madison Después de cuatro tragos Uno se cree que está en el Madison Square Garden Y ya las que atienden Solos del 24 Marketplace Siempre ya nos conocen Y nos echan los tragos Así de home Y así de color Sigan tratándonos así Corillo Mala Corillo A mí me sigue Como Barton En Instagram En YouTube En Facebook En todas las redes sociales Y usted sabe Corillo Este sábado A doce pesitos Coliseo Salvador Dijole En la playa de Ponce Súper fácil Mire ¿Sabe cómo usted llega? Demasiado fácil Es detrás de De Plaza del Caribe Corillo Usted se mete por la calle Detrás de Plaza del Caribe Mire Se queda derechito ahí Y llegó A la Salvador Llegó Al frente De lo que era La escuela superior La Guayo Así que No se puede perder Corillo Ah Y tiene parking Con velocidad Y seguridad Corillo Esto no es un No es cancha de cata Esa tiene Tienen aire acondicionado Y yo sé que el agua En su primer TV taping Va a botar la casa Por las ventanas En lo que es Las luces y todo Y eso va a quedar cabrón Así que Así que Pegadito A punto Con ese contenido Del agua Y adrenalina Corillo Así que Nos vemos Falcarajo Suscríbase Y pasala cabrón Y nos vemos el sábado Mi gente Entonces En la Casa Pachín Y de Churumba Chac Corillo Oh Corillo